¡Hola! Por favor, dile que es importante que te oiga yo Oye, tú le haces todo algo a mi mamá, ella me hace siempre signo y me dice muy bajito, dile que no estoy Y dime, tu casa como es, te gusta el colegio, sabes ya leer Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio a la vecina, mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma a su papá, a mí no Dile, qué triste estoy desde hace seis años, los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años, tú conocías ante mi mamá, ella nunca me habló de ti Joga al teléfono, si ella no está, el grito de mi amor, se muere en el auricular Joga al teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Y pronto, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme, y ya sé nadar, ¿cómo conoces la lucha de Riviera? ¿Ya estuviste allí? Que sepa mi dolor y que mi vida sois vosotras dos Tú no quieres, pero si yo nunca te vi, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Joga al teléfono, si ella no está, el grito de mi amor, se muere en el auricular Joga al teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Joga al teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Por último vez, porque mañana yo me marcharé Dile que venga, vamos sin triste, si ya se ha ido, no importa más Gracias por ver el video